Lo que era un área recreativa en Añasco, hoy es un espacio en el olvido, pues el deterioro en que se encuentra el parque del barrio de Aguey es preocupante para un líder comunitario que desea poder rehabilitar el parque. Y lo dejó muy claro en un video que este compartió en sus redes sociales. Quiero mostrarles dónde me iba a dar el chapuzón y por qué lo estoy pensando, porque verdaderamente tiene un poquitito de... un poquitito nada más, yo creo que con un vasito de cloro queda, pero les voy a enseñar. Yo quería adoptar este parquecito, como he hecho con otras localizaciones aquí en Añasco, para que corran solas, y puse un post en mi Facebook que decía que al otro día, a las 8 de la mañana, íbamos a recoger aquí y a limpiar, y vinieron aquí tres patrullas del municipio a restringirme el que yo viniera a limpiar voluntariamente. Luego de que este video se hiciera viral, el municipio tapó las piscinas con tierra. Otro lugar que se encuentra en pésimas condiciones es el área recreativa del Salto en Encantada, del mismo municipio, que es utilizado en las noches para el consumo de sustancias, y esto pudiera representar un peligro para aquellos que viven cerca del lugar. Aquí hay sobre 10 o 15 parques que yo te puedo llevar y todos están abandonados a una cosa que tú dices, es un parque o es un ganado, ¿sabes? A ese nivel. Y no buscan gente como yo, yo sé que hay miles, yo no soy el único, yo no quiero gloria, yo no quiero nada, yo lo que quiero es que la gente me vea como ejemplo a seguir y que digan, yo quiero tal parque, si él lo hizo. Para este líder comunitario, estas instalaciones podrían ser rehabilitadas por las propias comunidades, como es el caso del Parque de Parcelas en Añasco, el cual Serrano se atribuyó a haber adoptado y mejorado. Un parque abierto es un niño fuera de las drogas, por eso yo cogí el Parque de las Parcelas, tú no sabes los niños que han ido donde mí en depresión y me han dicho, Carlos, desde que yo te vi lo que tú estás haciendo, yo te sigo y yo me río tus videos, yo he pensado matarme, yo he pensado suicidarme, yo jovaba, y desde que tú abriste este parque que yo vengo a disfrutar con los muchachos, ya el estrés no es tanto. Ante esto, el oficial de prensa del municipio de Añasco, Misael Vargas, nos comunicó que el Parque de Daguey será rehabilitado después de 12 años de abandono, y en lugar de piscinas ahora tendrán unos chorritos de agua. Para Noticias, Wale 12, Frankie González y Samira Mendoza.